Avioneta pierde potencia y aterriza de emergencia. Debido a una falla en el motor, una avioneta perdió potencia mientras volaba, por lo que debió planear en el aire, muy cerca de edificios y árboles, para aterrizar de emergencia en la pista de un aeropuerto en Sydney, Australia. Las dos personas que iban a bordo de la aeronave resultaron ilesas. ¡Gracias!